El otro día estaba en la casa jugando con Aaron, con la pelota, y me di cuenta que Aaron es un perro que es muy fuerte. Aaron cada vez toma más fuerza, y eso tiene que ver también con su raza. Está creciendo y está tomando cada vez más energía. Entonces, quisimos llevarlo a un lugar que nos dijeron nuestros vecinos, aquí cerca de nuestra casa, que es muy bonito, y que puede jugar con otros perros, puede correr, y puede interactuar con ellos, que también es muy importante para que él aprenda a compartir con más perritos. Entonces nos fuimos para allá, y miren lo que pasó. ¡Gracias! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué perrito! ¡Fuisto! ¡Aaron, estás cansado! ¡Estás cansado! Así es, Aaron de loquillo. Está cansado, rendido, pero no suelta la pelota. Sigue jugando. ¡Descansa! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y así es una mañana rutinaria para Aarón Es la forma como le quemamos su energía Cerca de la casa encontramos un lugar muy bonito Es un complejo deportivo Y por aquí Aarón tiene suficiente espacio para correr Para jugar Para quemar tanta energía que tiene Me ha encantado Es que esta ciudad es una ciudad espectacular Es una ciudad muy bonita Con una temperatura promedio de 25-26 grados centígrados Tenemos muchísimas zonas verdes Y lo mejor es la tranquilidad y la paz que se respira en este sector Yo creo que Aarón también una cosa que le encanta Y que lo hace estar tan feliz Es que en Colombia tenemos toda la familia Y Aarón tiene enamorados a todos En el edificio donde vivimos Aarón ya ha hecho muy buenos amigos Toda la gente ya lo quiere, lo saluda Entonces yo pienso que sentir como ese amor de tanta gente A él lo hace muy feliz Aarón desde muy pequeño, desde que tenía tres meses Siempre nos ha acompañado a nosotros a hacer cardio Estamos hasta el momento mostrándole el camino Para que conozca cómo y por dónde debe hacer su rutina de ejercicio Porque es un niño que es inquieto Es muy muy inquieto Bueno y también queremos aprovechar este video en especial Y esta oportunidad para invitarlos a nuestro Patreon Porque hemos creado un programa de suscripción Con el fin de que ustedes puedan interactuar más de cerca Con las locuras de Aarón Con nuestros viajes, con las cosas que nosotros hacemos Compartir transmisiones en vivo Donde vamos a enviarles a ustedes postales Con las imágenes de Aarón y las locuras que hace entre semana Y que muchas veces no podemos documentarlas aquí en YouTube Adicional a eso, es un espacio donde ustedes van a poder chatear con nosotros Donde van a poder tener acceso a peticiones de contenido Qué cosas les gustaría ver, qué lugares les gustaría que visitemos Yo sé que muchos de ustedes han querido contribuir con la causa de nosotros Como ustedes saben, nosotros estamos empezando como creadores de contenido Y no vamos a decir que vivimos 100% de YouTube Nosotros vamos a poder costear los alimentos de Aarón Nos vamos a poder costear los viajes para futuros videos que hagamos Y vamos a poder llevarlo a él a la mayor cantidad de viajes que sea posible Muchísimas gracias también a las personas que ya nos han venido apoyando económicamente Porque si no hubiera sido por ustedes Aarón no podría estar del otro lado del mundo Con su familia, con nosotros Entonces queremos decirle gracias Muchísimas gracias Nos vamos de paseo con Aarón ¿Estás feliz? Rápido, dale Bueno, vamos de paseo Hacia una finca A jugar a la pelota con Aarón Para que pueda correr, pueda estar tranquilo Vamos a ver cómo nos va Él está feliz Hacia la pelota con Aarón Basta con Aarón Sin 10 horas Número Michelle y 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 nosotros vamos a estar respondiendo uno por uno de sus comentarios muchísimas gracias por tanto apoyo y nos despedimos desde el hermoso eje cafetero nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós